Con Francisco anunciamos la alegría del Evangelio Ven, pero no miran Estamos muy alegres todos los religiosos en este país maravilloso que es Bolivia Que nunca nos abandone, que siempre reche por nosotros y que nosotros siempre vamos a rezar por él Pido humildemente perdón, no solo por las ofensas de la propia Iglesia Sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América Reconciliándonos en Cristo